¿Cuál es el final del papel histórico del capitalismo? Es el resultado de una misma lógica, que es la lógica del capitalismo, de la lógica de la explotación de la tierra y de la explotación de los seres humanos. Y por eso sí, eso se manifiesta en varios aspectos de la crisis, no solamente financiera y económica, sino también alimentaria, energética, climática, la crisis del Estado y finalmente una verdadera crisis de valores y de civilización. Y es por eso que no se trata solamente de regular el sistema, sino bien de encontrar alternativas. Podríamos tratar de pensar en un concepto que podemos llamar el bien común de la humanidad, que es precisamente la posibilidad de la vida y de la reproducción de la vida. ¿Cómo asegurar la continuidad de la vida, la reproducción de la vida, el mejoramiento de la vida, tanto del planeta como de la humanidad? Porque realmente el problema es que el sistema actual nos lleva a la destrucción de la vida, del planeta y de la humanidad. ¿Cómo asegurar la vida, el mejoramiento de la vida, el mejoramiento de la vida, el mejoramiento de la vida,